Vas a estar muy bien aquí, con otros abueletes como tú. Ya verás, papá, aquí vas a tener de todo. ¿Qué te parece la celda? Yo soy Miguel, tu compañero de habitación. Yo me llamo Emilio. Me he encantado de conocerte. El comedor, la biblioteca, los lavabos. Sosho es uno de los enfermeros. Es un buen tipo, a pesar de llevar esas trenzas. Son rastas, Miguel. ¿Qué te parece la residencia? Se me hace un poco extraño estar aquí. Al principio es natural. Yo era el director de un banco. ¡Qué bárbaro! ¿Vos qué sos? ¿Otro Rockefeller. Así, de esta forma, ¿veis? ¿Qué hay que hacer? Hay que tocar la rodilla con la mano del otro. Dolores, las tuyas y las de Modesto. Emilio. ¿No ves que te has vuelto a olvidar de mi Viagra? ¡Ay, Miguel, por Dios, qué grosero! Oye, con esa barba pareces Papá Noel. Rockefeller, me decís lo mismo todos los días. Debe tratarse de un error. A ver, Emilio, el Alzheimer no tiene un tratamiento específico. ¿Qué estás haciendo? Me voy a mi casa. Si vos querés nadar, antes tenés que quitarte la ropa. Puede que dentro de un año ya no sepan quién soy, pero en este momento estoy vivo. ¡Ah, Emilio, por Dios! ¡Libre! ¡Somos libres!